Y hubo un nuevo concurso de emprendimientos rurales, esta vez en un centro poblado de Guamachuco. No se trató solo de la exhibición de ricos panes o deliciosos potajes a base de cuyes. Estos hombres y mujeres tienen sus planes de negocios en distintos rubros, desde la instalación de hoteles o veterinarias, hasta la producción de tejidos o miel de abeja. Todos ellos participaron del concurso de emprendimientos rurales inclusivos, que realizó el programa Jacu Guiñay de Foncodes, en el centro poblado Marcabal Grande, distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión. Hay una decisión por apoyar a nuestros hermanos del campo, hombres y mujeres, porque conocemos que ustedes son capaces. Y lo que falta por el momento es algunos pequeños recursos para que ustedes salgan adelante. La actividad fue motivo de fiesta. Hubo un vistoso pasacalle y danzas típicas durante la apertura de la jornada del concurso. Tras la calificación, fueron premiados 18 proyectos, cada uno con 8.000 soles, para que sigan impulsando sus ideas de negocios. Gracias. Gracias. Gracias.